Y ve esta luminosidad tan fuerte, tan potente que lo asusta en un principio y después se siente obligado a ir a la nave Oye, estuve en contacto con la OVNI, me dijo así, medio... y yo lo encontré raro Juan Maldonado hablaba de forma incoherente, se ponía a llorar Me acuerdo que me dijo que iban a volverse, no necesitar ¡Quién de un poco miembro! Bueno, la verdad es que las sesiones de reutilización impactaban muchísimo porque las cosas que contaba Juan, ¿usted contesta con T.S.H.R.E.S.?